Ah ¿Dónde apuntas? Pero El enemigo está arriba, ¿te has dado cuenta? Vamos Quiero llegar ahí, espera El El ¿Vale? Experiencia V0, vamos Eh, bienvenido y vuelta, Juanjo, ¿qué tal? Míralo el man, eh Un verdadero Cosmere Enjoyer Todo completo ahí, todo completo ahí Ah, no te quemente nada cuando lo vi Porque estaba como medio liado en el momento Pero felicidades, Juan Felicitaciones por ponerte al día Y por disfrutar tanto Trenza Librazo Venga, va Trenza pilla por sorpresa, eh Está guapo Los ha matado a todos ¿Y quién polla sería su líder? Antes de que, no sé Cortocircuit Ahora Colapsar al man Buah, mira que escenario para pegarse de boss, eh No, si quieres no He guardado He guardado, no Había por ahí algo para guardar Bueno, creo que he guardado A pegarse ¿Has empezado la rueda ya? No me lo puedo creer Ah Araña Pues a pegarse No, pero esto que es Vale Vale Vale, y ahora que hago Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Uy, el temida tú Me voy a morir Es que no veo nada Vale, he roto una pata Bien, supongo He sacado No, es que no veo Ah, mira, me ha sacado la linterna Ah Tío, este ataque es muy turbio Me saca todo el pincho por el orto Pero si lo he esquivado Estapador Vale Gestionamos Bien Mierda Mierda Oh, nice Como gestiono, eh Madre de dios Es que soy bueno y ya Ah No sabía que se venía el ataque de culo Ante la duda Esquiva Porque no veas Tremenda bola motor De repente no veo Otra vez Qué random esto Por la cara Se hizo bolita Toma El pánico, el pánico Me gustaba más cuando era araña La bolita es muy complicada de pillar Otra vez Otra vez Vale Nice Vaya video Vaya video Jugador Tú ¿Qué tal, Pascal? ¿Nos vamos o qué? No dice nada El tío Se la suda Una barbaridad Cargando mapas ¿Qué? Pantalla de carga Me vendiste humo, Vortis Mira cómo baila el pod Un momento, creo que me están llamando para que abra A la una de la madrugada A la una de la madrugada, casi Ya va Un momento, creo que me están llamando para que abra Un momento, creo que me están llamando para que abra Un momento, creo que me están llamando para que abra Estamios Hola, buenas tardes Vale, a ver Una pantalla de carga Vale, tengo que ir hacia la derecha ¿Qué por aquí que hay? Ah Más chupapingas De estos ¿Has visto por dónde me paso tu nivel 30? ¿Lo has visto? No te he dejado ni golpear Uno Todos los bichos que tengan nivel 1 tienen que tener un motivo seguro dentro del lore Ay, hemos oído la luz Qué agradable Qué agradable Madre de Dios Poco se habla de la emboscada, eh Con cuatro bichos de estos Carallo Carallo Sueltenme Dios Dios Qué pesadilla Tío Por favor Por favor, me pueden dejar ver ¿Habían cinco o qué? ¿Habían cinco o qué? Ya va el otro Hombre, pero si uso lo de la autodestrucción Si no me muero En plan Es que el otro día lo probé Y no me morí Pero me queda muy poca vida Y claro, igual no los iba a matar Dios, qué pesadilla de pelea Que entre el putero este Venga con el láser también Bien Por lo menos subiremos de nivel Sí, también habrá que mejorar las armas Antes las he mejorado una vez Pero quito muy poco Ahora hay que volver a mejorar cuando se pueda Sí, sí, lo tengo Lo tengo Ahora es con la cosa esa Pero da igual ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Para qué sufra? Hago más daño con el spawn Las cosas están Confía, pero es que ya lo hice el otro día Y eso, me quedé a poca vida O sea, sé que no me voy a morir Pero me quedo como en ropa interior Y es como, ¿qué? Eso fue bastante random, la verdad Mira, eso es donde empecé el juego Claro Mira, todos en fila Pues no he hecho una mierda Me voy a morir Yo, pero no he hecho una mierda Y yo, me voy a morir Y yo, me voy a morir Lo hice Y yo, me voy a morir Así es como, ¿qué va? Me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir ¿Quién queda? Ah Estaban escondiditos Vale Por cierto No sé ni siquiera si tengo que venir por aquí Yo creo que no O si Ya no lo sé No, no hay nada aquí Ha estado bien la vuelta, ¿no? Sí, sí, este es literalmente el inicio del juego Pero no sé No sé si había que hacer algo por aquí O para qué he venido O yo qué sé Me habrían podido dejar Un arma guapa Ahí al final o algo Ya que tenía el camino abierto No sé Habría estado bien Yokotaro Muy mal diseño de nivel ahí Tendrá que reflexionar Sí, hombre Una polla Hasta luego ¿Esto qué es? Yokotaro reflexione ¿Pero por qué vas en dirección contraria? ¿A dónde? ¿Pero tengo que ir por aquí? ¿Pero si he llegado al final Y no he visto nada ¿Pero dónde estoy yo? Creía que no era por aquí No sé, no entiendo No sé, no entiendo ¿Pero qué es? Al punto rojo no llego por aquí Mira el mapa Aquí solo llego hasta el principio Pero no tengo ningún otro sitio Por el que ir hasta allí Ahí tengo que llegar por aquí En plan, aquí voy a bajar Voy a ir a la izquierda Y voy a ir ahí Que es donde me pegué Con el bicho este gigante Pero ya está No hay nada más A volver de volver Yokotaro Claro, claro, sí Ya te había avisado yo Ya te había avisado Que Yokotaro Reguline el diseño de nivel ahí Porque lo único que veo posible Es aquí a la derecha Pero aquí a la derecha La cosa esta El puente Está levantado Entonces Y la máquina está allí O sea, entiendo Que el atajo se abre Desde el otro lado Y para abrir el atajo Desde el otro lado Pues tengo que pegar Toda la vuelta Por el otro lado No sé No, no No soy creador de videojuegos No pregunten Pero es que es eso Me parece una vuelta Muy estúpida Para no tener Ningún tipo de recompensa Pero mira Yo he salido aquí Y me he ido hacia la izquierda Y tenía que irme a la derecha Yo tenía que irme por aquí Juego de mierda Que turbio La puta madre Cerrar y desinstalar Míralo, eh Mind break Sí Ay Yoko Taro Cabrón Madre Suicidio Se tiran Madre Cómo se les va la olla Cómo se les putísimo va Ya Un clásico De los fanáticos religiosos Bastante humano Por su parte Seguro Que esto es movida De lo de De lo de Adán Y Eva Y esta gente Rara Ah Toma el por el culo Vale Ah Tengo dos ascensores Ah ¿Podré llegar al botón? No me dejan Dejan ir en breatas No, no dejan Había que intentarlo � ¡Oh! Alma de hierro Un logro ¡Míralo! ¿Y de qué? ¿Por el desespero! ¿Por el dupe? Hijo ¿Por el dupe? Parece ¿Por? ¿Por el dupe? No hubieres Pero él quería ser humano y tenía gafas. Madre que tiene un tatuaje, tú. No, yo no vuelvo ahí en mi vida. ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Paso! Eso, eso. Dejan de guardar. ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Que lo atacan! ¡Que lo atacan, ya verás! Estoy en un momento. Por favor, quiero mejorarme el arma. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Eh, eso es nuevo! ¡Oh, qué maldito! ¡Hostia! ¡Pues mira, éstas se las saben! ¡Ah! ¡Ah! Puta madre, ¿y ahora dónde me mejoraré las armas? ¡Hostia, hay muchos bichos! Es que hay un montón. Y están como medios hechos mierda, ¿no? ¿O es imaginación mía? Mira, no. Están rotos algunos. ¡Turbio! Nada, pero nos dejan de caer del techo. Me piro. ¡Uf! Y pensar que aquí al principio solo habían robotitos pacíficos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¡Oh! ¡La puta madre! ¡Sanje, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Cómo que comiendo? Es demasiado turbio. Por eso tienen la cara así con dientes y cosas ahora. ¡Qué random, tú! Nada, aquí necesito rapidez. ¡Ahí! ¡Bien! 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 A ver, ¿dónde está la gente? Ay, ¿puedo guardar aquí por la cara? También. Vale, con escudos sacaremos el espadón ahora. Vamos allá. Ah, toma putiaso, ¿eh? Nice. Hostia. no, 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 no a mi emboscadas no suficiente tengo con el grandullón este madre a ver, tengo que cargarme al grande el espadón debería ponerme lo de principal entonces vale, bien bueno, me ha cargado un cachito ahora me lo cambiaré pues bien relajado, relajado a ver si, es más rápida de principal simplemente relajado jefa de nada yo no me esperaba que empezaran a comerse a comerse a los androides no me lo esperaba para nada madre de dios quiero mejorar mis armas me dejan la madre que me parió me mea el agua está electrocutada, ¿no? si vale bueno, por lo menos ahora puedo ver se agradece bien a disfrutar que me ha dado un imtus se viene tremendo cohete se quiere ooo no ooo no ooo no vale hay un montón ahí destruir el goliath bueno estamos en ello otra vez madre de dios y donde se me va el man ahora tengo que salir de aquí madre mía madre mía me morí a la verga me morí no me jodas muy duro esto la madre que me parió encima esta pelea es una cosa ven ahí a darme de guantazos con el con veinte mil robotillos por ahí rodando tú por favor quiero mejorar el arma ay dios mío de mi vida ah tengo que ir a por mi cuerpo eh 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 lo he perdido no me ha dado tiempo a recuperarlo no puede ser no me ha dado desinstalar desinstalar que pesadilla dios vale pero ahora me hace falta pillarlo en plan es urgente que vaya por mi cuerpo ahora que he perdido los chips ah se quedan los dos cuerpos voy a probar ahí mi único objetivo ahora mismo es el cuerpo luego ya vendrá más problemas que ha pasado que que esperate que he hecho seré estúpido seré estúpido la madre que me parió no puede ser tan subnormal no sé ser tan imbécil debería ser ilegal no puede ser a ver autocura autocura 10% de revivir con 20% después de tras morir pero un 10% distancia de evasión me interesa para esquivar ahora movidas o autoobjeto voy a parar con autoobjeto voy a parar con autoobjeto allá va como no necesito que ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Ese combo es ilegal, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Ese combo muy ilegal, por su parte, ¿eh? Pero qué núcleo le estoy dando al escudo este. En lo aerojo le doy en plan, ¿hago más daño, mavo? ¡Ah, qué verdad! Mira, en la cola hay un núcleo. ¡Ah! 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 se pasan no veo no 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 que no no ¡No hay peligro! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ya está bien, ¿eh? ¿Dónde apuntas? ¿Dónde apuntas? ¿Dónde apuntas? ¿Dónde apuntas? es que en entre que voy a buscarle el núcleo de la cola es que ¿a dónde vas? por favor golpeale al grande ui por favor, la bola que pesadilla el objetivo automático, de verdad voy a tener pesadillas con esta pelea ok 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 claro que sí, hombre es que no sé que hacer, loco tengo tanta mierda por ahí dando vueltas, tío la verdad es la esencia, eh ok 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 como que esto ya es el final este es el boss final del juego no puede ser no puede ser eh kabum vale, menos mal, loco míralo, mi hombre me contacto me contacto me contacto me contacto de este es el estero de que es tu no, me contacto me contacto como me contacto no tiene esa chingada todo el tiempo fue Eva pues esa no me la vi venir vaya vale vale, no se si ha sido muy buena idea meterme ahí toma más pelotita de mierda si, con la espada rápida si, vale aquí atrás estoy bien protegido si, si si, estamos bien bueno, no, no, no estamos bien a cierta distancia vale estamos bien si, si, me voy a quedar sin curas es que he gastado un montón en la bola de los cojones de mega de mega snake que barbaridad mucha máquina de la aldea de pascal no 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 que si si te No, 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 no No Claro, llevo la autocura No quiero, no quiero autocura ya, no quiero Que me quedan dos curas Madre de Dios Me muero, eh Ah, bueno, sí Pero sabes de lo que hablo Qué pesadilla No hay ningún sitio donde pueda parar a comprar Voy, voy Te van a matar a Pascal y vos quieres ir a comprar Sí Estoy llegando Tranquilo Pascal Estoy llegando Es que Lo del pod es un cachondo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No me estoy enterando No me estoy enterando Vale, sí, sí Bloqueando la entrada Está dentro ¿Pero cómo voy a saber cómo esquivar eso? Una polla Una polla Una polla Es que solo me pasan a mí estas cosas Solo me pasan a mí Solo me pasan a mí No puede ser Ya vale, reírse de mí Ya vale, reírse de mí Es que ¿Cómo no lo sé, Mortis? Porque soy yo Soy yo el que está jugando Por eso Por eso Bueno, vale, tío Gracias de nada Pues no, tal vez Yo me estoy enterando ¿Ahora? ¿Está inesperado el proyecto? ¡Ahora! ¡Poto! ¡Eve! ¡Poques! ¡Eve! ¡Poques! 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 ¡Pascal! ¡Tenemos cuidado! ¡Li-chan! 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 ¿Esto es...? Siempre está en el espacio del campo de la red de la red de la red de la red de la red. Es posible que... ...a este desafío que está haciendo, se supone que el fuego de la red 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 de la red. ¡Pero que lo escuadren! ¡Tenemos cuidado! Guardo, guardo Vale, que susto, tío Vale Y Debería poder comprar en algún lado Aquí debería poder comprar Oh, Dios Y me voy a comprar Como un animal Hombre, si quieres no Sabiendo que igual me queda la pelea final Pero sí que es verdad que se nota Que el juego está hecho para que te pases Las dos mil rutas que tiene Porque con esto No tendrás de nada 18 Tremendo humo Ah, ¿tú no lo sabías? ¿En plan que había más? Lol Que el momento de resistencia funciona ya No, no, no Estoy en plan Vaya mierda de juego No me he enterado de nada Ah, 6 o 7 meses Hostia, por eso lo retomaste Como más tarde Hostia, pues sí que es tiempo Claro, yo quería que Es como que te lo había pasado Pero te daba pereza Jugar más Eso es lo que pensé yo Que había pasado Hostia, antes de haber jugado a Sekiro Incluso Lol Y la primera Pero la pasadita del Nier No lo jugaste en directo No lo jugaste por tu cuenta Ah, no Sí que lo jugaste en directo ¿Y nadie te avisó? ¿O qué? Nadie te dijo Mira, te comento No De puta madre Por eso entonces Eremos yo Y yo Ah, bueno De puta madre Entonces Los humildes inicios Tendré que ir abajo Supongo que sí ¿No? ¡Qué gritas! ¡Pesao! ¡Qué gritas! ¡Ole! Más de dos añitos No está mal Yo casi cuatro No, tres y medio Oh Salí viejo A la verga Esos muchos Sí ¡Joder! Sexy man ¿Eh? Pose casual Pero no entiendo Por qué se vuelve Negro Falta de lore Yo no fui Bueno, sí En verdad yo sí fui Eh Nine Esme Ayuda Soy No lo El otro con las pataditas Y este con el puñito Tío, mira A ver si se puede ver menos El otro era mucho más cómodo Ahí en la ciudad blanca Mira, tiene también El poder este Del rayito Ah, me pica la nariz Tengo que subir o algo Tengo que subir o algo Ah, no Está gritando por ahí Ah, sí Sí, sí que tengo que subir O no Toma Uy No entiendo Ya está bien Bueno, no sé No he entendido Hombre, Zinda Ya que estoy en la parte final Del juego Se le aprieta No No lo sabía ¿Qué es lo que se puede ver? Imagínate Imagínate, man Simplemente Dezge ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? Sí, hombre Eso es trampa, man Dentro de Eva Me estás jodiendo, Nine Ah, debería abandonar a Nine S, dice No sé No creo yo Que acabe muy bien eso No, yo creo que no va a salir muy bien Vale Ya casi está El emote De la piba Que carita Eh, puto Eh, me he muerto No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser Pero si me he muerto Instantáneo Me cago en la madre Que me parió Me cago en la madre Que me parió Pero ¿Cómo? No sé, tío Pues a pegarse de vuelta No me la esperaba esta Yo pensando que iba a salir relajado De una máquina de estas Ah, y mi oscura ha salido a la mierda De puta madre Vale Vale, tío Nine S, puedes empezar con el hackeo ya ¿Qué te parece? No, no Pues igual tenemos un problema Está esquivando Mierda Vale Vale Esto antes no lo he entendido Pero ¿Qué haces? No entiendo una verga Te pega Es que no sé si tengo que subir o no Pero ya está bien No entiendo una verga Ah, que se va ¡Míralo! Quieto Quieto Se ha quedado ahí todo y eso En un momento Live Estaban literalmente reflexionando Momentito live Vale Ahora Ahora Luego para no morir Hostia que no tengo nada de equipado Carajo 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 Vale Vale Autojura Ahora sí que me voy a poner el autoobjeto Otro objeto ¿Qué más? Evasión Me hará falta Buah, estoy fatal de chips Me voy a poner daño Glaceración No sé por qué me recuerda El man este calvo musculoso Que sale en todas las pelis ¿Quién? La roca Susi El que de todo Vale, va Eh, mira mi cuerpo Esto es un cachondeo De verdad Acabo de estar ahí Cambiándome los chips Esto es un cachondeo Pues no Que te den ahora Ah, cuidado Me follan tu boca Eres una normal de los cojones Me cago en la puta madre ¿Y el autoobjeto? ¿El autoobjeto? ¿Dónde está el autoobjeto? Genios Me quedo sin curas ¿Dónde está el autoobjeto? Me voy a inmolar Pero el hackeo no se había terminado Aún Mi cuerpo Toma Ah no, estoy en dificultad Estoy en dificultad Bien Deja que le eche un try más Que mi Mi problema Es que Uno, el autoobjeto no ha ido La evasión no vale para nada Es por lo larga que es Ah bueno Pero ¿Qué quieres que le haga? Si soy un pringado Soy un pringado Escudo y antibalas Es This is Sandwich Estamos Estamos De coger una figura ¿De qué? ¿De qué? Ah, es la idol master que estabas mirando el otro día o qué? Si Estaba God La verdad Eso te lo tengo que dar Estaba God Te activa el ultra instinto De repente No vale eso Me ha dado el perdigón Venga Venga Otra vez Al plataformeo Este pepega Me cago en Pero súbete a algún lado Ah Ah Dios mío De mi vida No sé qué hacer De verdad Pues ya estaría Vale Sacamos el plataformeo Venga Toma Que Yo ¿Me puedo caer por algún precipicio? Porque conociéndome seguro que me pasa. ¡Dale! ¡Es una gran cantidad de energía. ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete a un gran material del medio del medio del medio ambiente! ¡Se acuerda por el medio del medio ambiente! ¿Lo sabís que las personas que conocen la energía del medio ambiente? ¡Es que no se acabe, ¡hacquete a la gente! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Esto es para que esté detenido! ¡Está bien! ¡Suscríbete al cliente del 9S! Bien, o sea, casi se me lía, pero bueno, bien, si es que 9S está del puto lado, tío. Bien, la autogura, esa, autogeto, lo que sea. No veo. Bien, la autoguera. Vale, eh, ¿cuándo me tengo que pirar? Ya, me voy. Vale, menos mal, tío. ¡Opa! ¡Con el puñito! ¡Ole! ¡Hostia! Hostia, antes, ¿cómo me he instamuerto a un segundo de la cinemática? No entiendo. YokoTaro, putero estafador. Me lo he cargado, por cierto. Bueno ¿Y ahora qué? Por supuesto, aún no me habían tirado bolas Qué pereza es, señor Claro, aún no me habían tirado bolas Eso era ¿Y ahora qué? Que te calles, coño Wow, definitivamente soy un videojugador Fuck Eso no lo pude esquivar Un rollo con... Cuidado, cuidado, cuidado En plan con el esquivado Intento romper las bolas Pero no puedo No sé jugar aún a este juego Ah, ya llegó el límite ¿Qué? Ah, vale, vale, estoy bien No me la conté No me la conté, Svortis Ya no estoy disponible en el combate cuerpo a cuerpo ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy bugueadísimo Mira, mi barra de vida es una cosa rara Pero esto es una cosa de la historia, ¿no? ¿Eso no es un bug mío? ¿Eso no es un bug mío? Madre de Dios Venga, por favor Me he atascado en una roca o algo Tampoco ¿Y ahora qué me queda? No, literalmente Ah, que está aquí tirado el man ¿Y ahora qué hacemos? Vaya viaje, tú ¡Qué crudo, eh! Dios Life Ah, que se me ha ido la bendita de los ojos también Si, saltan los crudos ahora Y yo me levanto Y aplaudo Ah, vale, no, no Digo, joder Es que Teman estaba hackeando Es que no iba a salir bien eso ¡No! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y ahora sí Es que no va a salir bien el vacío Tampoco Pero ¡No! No No Te deje de la vida Deje de la vida No Es que ¡Ica, Ica! ¡Ay, yes! ¡Cantara! ¡Ica! ¡También! ¡O que! ¡Quí! ¡Oh! ¡También! ¡Encima! ¡Asfixia! Si, aquí va a ser con la espadita, pero joder... No quiero hacer spoiler, vale... ¡Duro, eh! ¡Man! ¡No! ¡No! El androide empieza a tener sentimientos... Y... Venga, agh... Música Y... Música Siempre ¿Cómo? Ya ahora que me voy a volver loco, eh Me voy a volver loco ¿Esto es un teléfono? ¿Y la ves todo waifu de este juego que ha salido solo una vez? ¿Súper random? Pero ahora son buenos ¿Qué? ¿Qué? No la estoy entendiendo Si fuera un robot gigante de 5 metros ¿Me seguirías queriendo? ¿Me seguirías queriendo? Reflexionen Reflexionen Esencia Flowers for Machines En inglés No tengo nada que ver yo aquí, eh Estoy jugando en japonés Es culpa del juego A mí no me miren Tocada por ese automata Altamente recomendado ¿El qué? ¿Cirbo el runo o YoYo Leon? Al final C, D y E Están en Japo Ok Pues muy bien Yo me he entrado un chingo Algunos sonís de Monogatari Iguales Me quedan como Tanta movida De entender a personajes Ah, el de genera Second season Ah, y algunos second season Ok Dale, dale Vortis Va a comer, va a comer Que aproveche Ya, ni idea Porque estoy bastante cansado La verdad Si no hay posqueditos Tierra y ya van Pero bueno Si no nos vamos a ver Gracias por Gracias por la Tierra 1 Y por estar por aquí Viendo el final De la primera ruta Que aproveche man Que tremendo viaje Me quedan Ah, me quedan Muchas cosas por entender Porque de Adán y Eva Por ejemplo Su desarrollo ha sido como Hemos salido de máquinas Hemos matado Nuestros creadores Nos interesan los humanos La experiencia más humana Es la muerte Me quiero morir Me muero Y el otro dice Mi hermano se ha muerto Estoy muy enfadado Entonces me queda Mucho por Por ver ahí Vaya No sé No sé tampoco Cómo me van a expandir El lore Con estos A no ser que Me empiecen a meter Pops suyos Random Pero no estoy seguro Buen resumen Ya Es lo que hay Bueno Tenía que repetir La pelea Como Veinte veces Porque estoy jugando Yo al final Si no No era yo Yo me Quiero leer Steel Ballroom Zinda la verdad Lo que pasa es que No sé cuándo lo voy a hacer Ahora estoy con otras cosillas Yo alion no sé Pero Steel Ballroom Seguro Y bueno Supongo que Yo alion Me lo acabaría leyendo Si me leo Steel Ballroom Veinticinco capitulillos La cosa es ponerse Vaya Que pasa Santiago Puto Putin I would sing me in love Like I'm carrying the weight of the world I wish that some way somehow That I could save every one of us But the truth is that I'm only one girl Still we're gonna shout it loud Even if I would sing me in love It's like I'm carrying the weight of the world I hope that some way somehow That I could save every one of us But the truth is that I'm only one girl Maybe if I keep moving My dreams will come Oh, que sueño Dios Me certains Dios 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 No puedo creer El verdadero mundo de los hombres ¿Cuántos viste para que me des moderador? ¿Para qué quieres ser moderador, Santiago? Y saluda Pero si te he saludado Nada más he visto puto, te he saludado Tengo una experiencia para vosotros Este juego posee diversos hilos argumentales Que cambian cada vez que juegas ¿Vortis no leyó esto? Habéis sido testigos de una ruta Pero os quedaron por ver muchos elementos narrativos Y cambios en los sistemas de juego No sé que me da la necesidad de que pudiese jugar Ni el automata de cabo arroba para sacarle todo el juego Esaña y de la opción de cambio de voz A la categoría de opciones o otros Sí A-T Podéis ir jugando con los mismos datos Guardados que ampliaste para completar el juego Selecciono continuar y cargadichos datos Quiero ser moderador para banear ¡Qué puto! Para jugar otro final, ¿entonces? ¡Ah! Bueno, esto ya lo descubriremos en otro momento Que me muero de sueño y me voy a dormir Me muero de putísimo sueño y me voy a mimir Yo-Yo Leon tiene la mejor personaje femenina Hostia, esa no me la vi venir Porque de Yo-Yo Leon Sinceramente no he escuchado Casi nada No sé si no es porque he oído Steel Ballroom, claro Pero de Steel Ballroom He escuchado como una barbaridad de cosas Y un montón de cosilla Y detalles Pero de Yo-Yo Leon he escuchado Prácticamente nada La Yo-Bro es una man Casi Bueno, está bien eso Está bien ¿Sale ese PP0? No Me he tomado al final ¡Oh, qué sueño tengo! Involuntariamente Pero me he tomado como un descanso de la Noguji Por estar liado con exámenes y tal Está muy basada Pues ya le echan un ojo Ya te digo No creo que lo haga pronto Pero Tengo que darle un try Al manga de Yo-Yo Seguirlo que ¿Dónde se quedó la Nimo? Vaya ¿Qué son exámenes? Resulta que la gente que estudiamos Era un momento En el que nos tienen que evaluar de alguna manera Y nos ponen un examen de mierda Yo estoy muy cansado Parece que me haya fumado Cinco porros Aquí En directo En Yo-Yo no hay bastantes desnudos Mañana empiezo a leer Yo-Yo Ni un día más Ni un día menos Mañana empiezo Espero que lo de violar No sea tan literal Como suena Vaya Reventarle pochita en la cabeza a la profe Y le robas respuestas Un win por dos Pero si es un Pero si esto es de De algodón O lo que sea Está hecho el peluche Respeten a los murcianos No soy murciano Pero algún murciano Bueno habrá Ya volví Yo creo que me voy Juanjo Juanjo es el único murciano bueno No sé si tiene más murcianos buenos Aparte de Juanjo Bueno Vortis eso En plan Me ha salto un mensaje Al terminar los créditos De que este juego Tiene otras rutas ¿Cómo es posible Que no te enteraras de eso? Si te sale un mensaje literal Grandote La versión en Japo Ya la escucharé Cuando saque el final Y además Que estoy muy cansado Me quiero ir a dormir Pero bueno Sobre todo un poco Lo que había comentado Era Era eso No se puede vestir Por algo que yo te dije Que era lo mismo Pero tomando otras decisiones ¿El qué? No me estoy entrando Eso Espero que me cuente Bastante más contexto Y a la minita esa Lo que yo me pregunto es Como estamos llevando Automatas Una de las rutas Será la que llevamos En plan Controblemos a la minita Desertora Porque como está La ruta esa Que todo el mundo dice Dios mío Parece como si fuera Un juego nuevo No sé qué Es porque vas con su pop O algo No lo sé La ruta A ver si que tiene Bastante más lore Hombre Yo ahora espero Que ya me he pasado Como la ruta base Ahora empezarán a decirme Mira te comento Te voy a explicar ¿Vale? Y para pillar otra ruta Le doy a continuar En el mismo archivo De guardado Que me he pasado esta Debería ser así Porque si no No sé cómo Vale sí Ya seguiremos Todo día A ver qué tal Porque de momento Esta semanita No creo que haya más stream Hay que estudiar Para el lunes Ay Dios mío De mi vida Banda me voy a dormir Que estoy muy cansado Nada Gracias por acompañarme Un ratillo en el día de hoy Estuvo bonito Chévere Tremendo viaje Estoy fumadísimo La puta Yoko Taro Esense Pero bueno Se me cuidan Manda Visto no es siempre sucio Que vaya todo muy muy bien Eso Así que nada A putísimo dormir Ale Se me cuidan Manda Que vaya todo muy 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 bien Y nos vemos La semanita que viene Por algún día En algún momento Con más y mayor A la puta cama Chao Chao